Infinity Q50. Sistema multimedia Infinity InTouch. Aplicaciones móviles. Las aplicaciones disponibles en el sistema InTouch de Infinity son gratuitas durante el primer año. Al comprar el vehículo, el usuario tendrá un código que activará estos servicios. Pasado este periodo, algunas aplicaciones serán de pago, como un buscador web o Facebook. Otras serán gratuitas. Vamos a analizar estas últimas. En la pantalla inferior, con la aplicación Información, el usuario puede visualizar los datos del ordenador de viaje, así como ver la puntuación que el sistema EcoDrive Report pone a nuestra conducción. Otras opciones son conocer la posición actual, el estado del tráfico o información del software. Es posible crear varios usuarios y asignarlos a la llave inteligente, guardando de esta manera la posición de los asientos, de la columna de dirección o las contraseñas para las aplicaciones. Todas las aplicaciones disponibles están en el App Garage. En nuestro caso sólo aparecen las gratuitas. Por ejemplo, el calendario. Una vez elegido el usuario y asignada una cuenta de correo, en la pantalla se podrá visualizar todos los eventos. También se puede leer y mandar correos electrónicos. De momento, sólo se pueden realizar si tenemos una cuenta con Gmail, Yahoo u Ouluq. El resto de aplicaciones muestran información. Por ejemplo, ésta permite ver las principales características del sistema. Es una guía rápida, no un manual de usuario completo. Otra aplicación muestra el rendimiento del vehículo. Hay varias pantallas en las que podemos ver, por ejemplo, la fuerza G soportada o los datos del consumo, como el instantáneo y el medio. Otra de las aplicaciones permite al usuario crear varias notas de aviso sobre el mantenimiento del vehículo, indicando los kilómetros a los que el sistema debe avisar o la fecha máxima. En la parte derecha se mostrará los kilómetros o el tiempo restante. En la aplicación brújula hay dos modos de visualizar la dirección. En ambas podemos ver la posición exacta. Por último está la aplicación reloj. Existen varios diseños, tanto para ver la hora de manera digital como para verla analógica. Otra opción es ver el reloj mundial. Hay que asignar primero cuáles son las ciudades que deseamos comparar. En el catálogo de aplicaciones que no son gratuitas hay también algunas que sirven para escuchar música. Nuestra unidad de pruebas no tenía ninguna disponible.